Y en este primer Gente Viajera Aragón del mes de marzo recibimos a Carlos Díaz, el responsable gerente de Viajar por Aragón. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, José Antonio. Bueno, encantado de estar aquí siempre y hablando de estos temas del turismo. Claro, y además, hoy nos salimos de las rutas, los destinos, y vamos a centrarnos en algo que interesa no solamente a los profesionales, que puede interesar a cualquiera, que son las ferias de turismo, ¿no? Vamos a definir el concepto de feria de turismo. Bueno, pues una feria de turismo no deja de ser un evento del sector turístico que se celebra periódicamente en un punto concreto, en una ciudad concreta, y enfocado o en turismo general o en un turismo más específico. Hay de todo tipo. La que más nos viene a la mente rápidamente aquí en España, Fitur. Claro. No, la vemos todos los años, es multitudinaria. Fitur, va de récords, año tras año, 135.000 visitantes el año pasado. Y Fitur es una feria de turismo genérica. Abarca todo tipo de destinos y todo tipo de especialidades turísticas. Luego el turismo, pues ya sabemos que se desglosa en turismo de aventura, turismo cultural. Dentro del turismo de aventura puede haber ferias solamente de senderismo, de ciclismo o de montaña. Es un mundo muy amplio. Fitur es la más genérica y también la más poderosa del país y de las very top de Europa, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo que hubo unos años, decían que era la segunda, que luego llegó incluso a ser la primera. No sé cuál será la primera, ¿no? Sí, está ahí Londres, con la World Travel Market, que es genérica, pero tiene una parte de turismo muy potente. Esa es la gran referencia todavía en Europa y luego Fitur está ahí codo con codo, sí. Bueno, vamos a hablar de las ferias de turismo en España, sabiendo que Fitur es la referencia. Pero después, ¿otras interesantes? Hay muchas interesantes. Por supuesto, Barcelona estaría aquí en un segundo peldaño con la Bit Travel. La Bit Travel en Barcelona se celebra todos los años y el año pasado, es verdad que el año pasado a nivel de estadísticas no es una gran referencia, porque es un año todavía post-COVID. Fueron 20.000 visitantes. Este año seguro tiene mejores números. Luego, otra que me gusta mucho y que no la tenemos tan lejos, es en Donostia, en San Sebastián, Sebatur. Sebatur es una feria genérica, más pequeñita, ya a mitad camino entre la Bit Travel y Fitur, y lo que vendría siendo la siguiente que tendríamos aquí en Aragón, Aratur. Aratur la vemos todos los años en Zaragoza, en el Palacio de Congresos. Es todavía una feria modesta, ojalá vaya creciendo, porque la apuesta es interesante, y Zaragoza como destino turístico y Aragón en general lo son, se van haciendo un hueco. Es una feria creciente y se celebra, bueno, ya aprovecho para decirlo, el próximo mayo, del 12 al 14 de mayo de 2023, tenemos Aratur aquí en Zaragoza. En Aragón, el año pasado, 13.000 personas, que no son malas cifras, pero seguramente este año se van a batir récords también. ¿Y en Aragón alguna más así interesante además de Aratur? En Aragón ya se hacen ferias específicas de turismo en familia, de turismo de camping, turismo senderista, sí, en poblaciones concretas. Ahora en Zaragoza van a celebrar otra también de turismo familiar, a finales de abril, muy interesante. Ya no multitudinarias, pero sí para ese público, y también el público profesional, lo que hablábamos al principio, que a estas ferias no solo va cliente final, va mucha gente del sector, ya sean hoteleros, ya sean agencias de viajes, ya sean guías turísticos, y bueno, es una red de contacto súper interesante la que se hacen estos eventos entre ellos, entre la gente del sector. Bueno, y tú creo que has estado recientemente por ahí, por Holanda, como ferrovial, en la Fiest Valdevers de Utrecht. ¿Esto de qué va? Sí, pero el patrimonio social de viajar por Aragón todavía no va a irse al extranjero. Sí, pues la Fiest Valdevers en Utrecht, Holanda, bueno, pues es como el que vuelve de un viaje y quiere hablar de él, ¿no? Yo te dije, José Antonio, ¿te parece bien que hablemos de este tema? Bueno, es que me pareció, realmente es un tema interesante porque me pareció una feria muy interesante para Aragón. Yo iba representando a la marca Pirineos, la marca Pirineos que la componen las siete comarcas del eje pirenaico en Aragón, Jacetania, Alto Gallego, Sobrarbe, Ribagorza, Cinco Villas, Somontano y Olla de Huesca. Estas siete comarcas se han unido para hacer fuerza, y a mí me encanta, porque parece que siempre hay más división que unión, y al final lo que se conoce es Pirineos. Yo, fuera de fronteras, hablarle a alguien de Sobrarbe o de Olla de Huesca, les cuesta saber dónde está. Sí, para nosotros está bien, ¿no? Claro. Pero fuera mantengamos y pongamos en valor la marca Pirineos. Eso es. Hay una unión, y esa unión es beneficiosa, porque todo el que llegaba al stand, he estado ahí tres días atendiendo a holandeses, a empresas y a cliente final, te das cuenta que de España, ese público que es senderista y es ciclista, conocen básicamente tres cosas, y me llamó mucho la atención. Pensé que me iban a hablar de sol y playa constantemente, y no. Claro que les gusta, lo conocen, pero te hablaban de Camino de Santiago, de los picos de Europa y de los Pirineos. Muy bien. Pues yo creo que ha sido un recorrido muy interesante. No sé si nos hemos dejado algo, hemos dado un buen repaso en las ferias de turismo. Yo creo que hemos tocado todo lo que quería hablar, y bueno, como recomendación, Utrecht, un destino más. Si se va a Holanda, visitar Ámsterdam, pero esta ciudad merece mucho la pena también. Carlos Díaz, Viajar por Aragón, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Antonio, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.